Vamos a bailar el tema que nunca pasará de moda, el tema que se quieva la noche, esta noche se llama Cámara, luces, ritmo Todos los juanitos juegan a gozar, malditos en la azteca, todos los chamacos se llaman sin la papa, la gente de ACTP El que te hace bailar, el que te hace gozar, el que te hace llorar, y ahora te hace temblar ¿Cómo le gusta este tema a mi compadre el pollo? Para su esposa y su cuñado ahí en el brunch ¿Quién me hace bailar? Ese soy yo, ese soy yo Verde, blanco y rojo, los colores de mi bandera Para Kirikí, esta noche, la sangre siempre prueba, misterioso Reyes, la noche y colpa La familia mexicana, Estado, América Latina Para Michelo, los elgueleñas, Lodo, la familia, Broder Para Alegreñas, y mi compadre Richard Tene Siempre 0% terremoto Oye, Juanito, no queremos cuantos vasos Queremos un alquilio de llampopadrosos La organización misteriosa se aczompa Para Manuel y Ángel, Jesús, Ricardo, Sergio Ancidi, ese cachorro en tunas, carimán Cris, no me Santiago, escorpión Con un llamposo chingón de corazón Mis amigos ya lo vieron al principio del video Este gran equipo de audio que tiene sonido Bele careful Una producción que pues Recordemos videos de hace muchos años Y realmente es algo diferente En esta ocasión ya estamos en el 2020 Un sonido que se encuentra En los 10 sonidos más populares del medio sonidero el señor Juan Duarte, señor Yambao más que todo mi Juan Duarte, pues vengan las cámaras de Richard TV y salen a todo el público de Richard TV que nos ven vamos, pues gracias Richard por hacernos esta pequeña entrevista, uno de los sonidos que hemos seguido a la vanguardia esta producción 2020 que le hemos mostrado a la gente nos anticipamos al futuro, como dicen y hoy estamos infinitamente agradecidos con todo el público que por cierto, queremos invitarlo porque estamos preparando el 41 aniversario de Sonido Yambao en el cual queremos que sean partícipes todos y todos ustedes, porque estaremos cerca de tu ciudad la pregunta, eres de Iztapalapa eres un sonido que trabaja mucho pero te vemos mucho tiempo trabajando en provincia, en Toluca Tlaxcala, inclusive hasta la Unión Americana, platícanos, por qué no eres un sonido dedicado en Iztapalapa o por qué no eres un sonido de la capital de la Ciudad de México el sonido creció bastante a veces muchos compañeros se peleaban por el distrito pero ahora que ya no hay permisos ahora quieren salirse a provincia pero realmente no todos gustan ¿por qué? porque hacemos un sonido para todos los estados y en especial al distrito porque también tenemos nuestras joyitas y ahora que nos presentamos en San Juan de Aragón fue todo un éxito si no fue el baile mejorcito fue el segundo pero los seguimos colocados entre los primeros lugares en el ambiente sonidero y eso se lo debemos al público y a tanta gente y a los poquitos clubes de baile que nos siguen que siempre han estado al 100% con sonido de Iztapalapa también otro punto que hemos sabido del señor Juan Dual sonido Yanbao que fue uno de los primeros sonidos que como dice usted fue el primero que hizo el sistema aero estéreo ¿por qué razón hacerlo señor Juan? siempre tratamos de innovar la mayoría de los compañeros usan el mismo audio y yo creo que siempre quisimos hacer un sonido diferente el cual tiene 30 años que quitamos las balas a veces no es agresión ni nada simple y sencillamente seguimos a la vanguardia como te lo decía el quitar trompetas el quitar las balas yo creo que es la innovación que uno viene haciendo y uno se los demuestra como no siendo ni el gigante ni siendo nadie no simple y sencillamente lo demostramos lo respaldamos ¿por qué? porque hemos sido uno de los sonidos que seguimos recorriendo infinidad de lugares y la unión americana a que les enviamos un cordial saludo a la gente de Estados Unidos también mi Juan Dual habíamos visto anteriormente su equipo de audio su equipo que tenía trabajando y si llegó a cambiar el remodelarlo en poner una nueva producción ¿por qué arriesgar si no seguir con el mismo equipo de audio sabiendo que ya tiene una trayectoria? esto nos ha dejado para invertir nos ha dado para ir lentos pero seguros y esto que nos hemos hecho pues lo hacemos para el público ¿por qué? porque pocos sonidos subsisten para estar vigentes subsisten para seguirse manteniendo con tanto gasto con tanta inversión y yo creo que lo hemos logrado a través del público te digo es la gente la que te hace y la gente la que te deshace ahorita hay mucho público que nos dice en los comentarios Richard el señor de Ollambao se ve impresionante siento que con esta producción que está trabajando pues se mide con grandes producciones de otros grandes sonidos tú lo estás viendo ahorita estamos al lado de Sonido Fantasma al lado de Rolemil del Caribe 66 y pues no es la gran diferencia simple y sencillamente lo demuestras con tu trabajo o sea año tras año nos hemos preocupado por hacer nuestros aniversarios Puebla Toluca Tlaxcala las ciudades principales donde sabemos que siempre la gente nos ha apoyado y en especial el Distrito Federal que estamos programando para hacerlo en Santa Cruz Mayohuelco que en el mes de marzo inicia el 41 aniversario ¿Ese 41 aniversario lo vas a realizar en diferentes lugares? ¿Va a hacer una gira? ¿O lo vas a hacer como la última vez que fue en Iztapalapa que invitaste a grandes personalidades? La vez pasada en Iztapalapa tuvimos la opción con la delegada que estuvo que fue un gran apoyo para Sonido Llambó ella nos hizo persona distinguida de Iztapalapa por la cultura el folclor urbano por todo este tipo de raíces que tenemos y yo creo que algo bien válido y le agradezco a esa delegada que nos dio la oportunidad de regalarnos esa fecha y qué mejor con un super cartel porque llevé a todos los mejores sonidos de México inclusive hasta cantantes de otros países yo veo a Claudio Soto un amigo de Sonido Llambó hasta Colombia le enviamos un llambazo ¿El público crees mi Juan que en estos tiempos 2020 es más exigente? ¿Aumentaron las críticas del sonido o cómo percibes esto? No, yo creo que día con día nos hemos ganado más gente con el 99% de los compañeros solidarios me llevo excepto una persona que no tiene caso mencionarla y para mí pues la verdad me es indiferente porque para ser un gigante para ser un rey para ser lo debes de demostrar simplemente con tu eslogan con tu trabajo y lo que ves presente en tu visión También otra cosa que pues nos enteramos mi Juan Duarte nos sorprendió a todo mundo que Juan Duarte iba a la Unión Americana el pizar la Unión Americana ¿Qué tan importante es para un sonero de México estar allá? No, pues es el reflejo de tu trabajo que tú haces aquí en provincia y Distrito Federal es el reflejo que tú vas a hacer en Estados Unidos ¿Por qué? Porque esta gente tiene ansias de verte porque te ven videos a través de Richard TV a través de otras redes sociales y otras páginas está al pendiente de la gente de lo que sucede con los sonidos que seguimos vigentes Lo complicado para muchos compañeros del medio sonidero era la Unión Americana por la documentación por el pasaporte Platícanos esa parte de Juan Duarte Bueno a lo mejor no lo voy a decir al aire tuvimos el gusto de pisar en Estados Unidos pero como quien sabe estuvimos allá dos años consecutivos estamos en vista de que nos agreguen nuestros papeles y podemos entrar y salir como Juan en su casa primero Dios estaremos de regreso en la Unión Americana tercer año consecutivo Algo que el público se quedó sorprendido cuando Richard TV hace un video y pone la voz y la locución de tu hijo el negrito mix y pues todos decían Richard ya cambió Juan Duarte de voz esa parte mi Juan Duarte el saber que tienes un respaldo detrás de ti que es tu hijo y a lo mejor en algún momento puede tomar los micrófonos de Juan Duarte no yo creo que hoy en día le dejé muchos bailes muy pesados en el cual se identificó con la gente el hecho de ser el hijo de Juan Duarte es mi brazo derecho él ha aprendido todo este negocio y pues quien más que él como hijo único va trasito de mí respaldándose yo allá en la Unión Americana y él sacando los eventos aquí en México la verdad yo estoy sorprendido porque tanto en lo que es toda la parte técnica del audio mapear pantallas programar iluminación el probar el audio y ahora en la música y posteriormente hablar y presentar su música ante el público yo me siento orgulloso de tener un hijo así ¿por qué? porque es de los pocos sonidos que tienen un hijo que se ha dedicado al 100% fíjense público todo lo que podemos descubrir con una gran leyenda con una gran persona que tiene años de trayectoria y pues de antemano mi Juan Duar yo te agradezco mucho por estar en las cámaras Richard TV también soy un admiro tu trabajo te conocimos cuando teníamos como 13 años 14 años y pues ahora estar contigo a un lado pues la verdad a mí me hace feliz saber que puedo ya acercarme a esas grandes estrellas que son para mí los de medios unidero algo más que le quieras decir a todo tu público que nos ve en toda la República Mexicana en otros países no pues gracias a todo el público de la República Mexicana de la Unión Americana porque gracias a todos ustedes somos lo que somos y en especial a Richard desde que niño pues se guía y amabó y hoy se ha hecho una realidad vamos agarrados de la mano la publicidad el sonido la música y que mejor que ustedes son la parte principal de todos nosotros los equipos de sonido el público de la Unión Americana y de México gracias a todos ustedes un abrazo de corazón les digo mi Juan Duarte esto es como los cuatro elementos fuego, tierra, aire y agua el sonido el grupo que hace la música el bailarín y por supuesto el publicista de Richard TV los cuatro elementos pues ahí están mis amigos recuerden suscríbanse al canal suscríbanse al canal acá abajito le dan suscribirse activa la campanita para que seamos menos en ver los videos de Richard TV gracias mi Juan Duarte y amabó Richard TV a los público y amabó